Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Oaxaca para que repare los daños de la joven mujer que dio a luz en una de las calles del municipio de Oaxaca, Pandeleón, en el mes de enero del año en curso, el secretario de Salud del Estado de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, señaló que las autoridades correspondientes han brindado el apoyo necesario a las afectadas, aunque aseveró se siguen presentando casos de partos fortuitos en la entidad. Los partos fortuitos, como los llamamos desde el punto de vista médico, han existido en el siglo antepasado, en el siglo pasado, en el siglo actual y lo más probable es que en el próximo siglo sigan habiendo esos partos. Que alguien esté mal atendido, que alguien le provoquen un daño, que a alguien le nieguen la atención, es lo que tenemos que estar muy pendientes que suceda, su sanción y desde luego pues la indemnización si hay lugar. Y ya no le ponen atención a que haya mujeres en apremio y que dan a luz en el metro de la Ciudad de México o en un taxi en Monterrey o en un camino en Oaxaca. El titular de la secretaría explicó que este tipo de negligencias médicas en Oaxaca no cesarán, ya que esto se ha presentado desde tiempo atrás. Tenorio Vasconcelos calificó como una moda el hecho de que la ciudadanía publique material que muestra a las mujeres dando a luz en lugares públicos. Yo no podría decirle por qué fue una moda, pero me queda muy claro que lo tomaron como una moda, porque esos partos siguen ocurriendo, en menor cantidad, cada vez más protegidos, cada vez hay más ambulancias, cada vez hay más capacitación, pero de que hay mujeres que se les va a hacer tarde, de que hay mujeres que sus partos son extremadamente rápidos, de que hay mujeres que tienen partos de niños prematuros y bajos de peso, nacen muy rápido, eso van a seguir ocurriendo. Y todos los que de alguna manera tenemos una labor profesional y pública, incluidos los medios de comunicación, pues no deben manejar esto como una moda y mucho menos como morbo. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.